No quiero decirte que te empiezo en madrugada Que vos fuiste todo el centro de mis charlas con gente borracha Y no es por nada mañana cuando escuches mis palabras Verás abrir mis ventanas y te observas mi alma Para que entiendas que espera calor y pura pureza Que si mentiras me creas yo sé lo que es la tristeza Y que me entiendas y comprendas sentimientos Que no soy aquel culpable de los daños que te hayan hecho Sé lo que prometo y es un sueño, pocos lo habrán hecho Pero esto es cierto estoy cansado de perder el tiempo Mira en el techo fingiendo que ya no me importa el tiempo No sé mentiras, mi vida es un regalo que ofrezco Quiero que seas, reparte por tanto en mis letras Y ante las dudas mis abrazos hagan que me creas En ti pensar en tu ausencia solamente eso me queda Porque no tengo princesa que su sonrisa me ofrezca Mirar tus ojos, no aportar más tu lugar remoto Vivir la vida imaginando Existir aún nosotros, el universo te ofrezco Que brilles alto y con fuerza Y que en el cielo voceas la envidia entre las estrellas No habrá problemas, mi mundo para ti está escrito Solo hace falta que aparezcas porque ya estoy listo Tomar tu mano, deseo, surguemos juntos en los cielos En ejercer por completo, sin compartir nuestros sueños Espero nunca nos pase, que nuestro amor se distancie Pero si pasa que pase, serás por siempre importante Y aunque te marches muy lejos, guardaré buenos recuerdos De los momentos más bellos de tu sonrisa y tu pelo Sé que prometo, las cosas que son imposibles No es imposible, solo pasa que no las viviste No te preocupes por nada, que mis palabras son claras Estoy deseando tu alma, te esperaría a ver que pasa Poca es mi suerte cuando intento enamorar un rato Viva el fracaso, me ha encerrado y no quiero intentarlo Ver tu sonrisa me arriesga a que lo intente de vuelta Porque no hay cosa más bella como sentir tu presencia Trañarte cerca, es mucha cosa lo que pido A veces pienso que el cupido se enojó conmigo Pero jamás me he rendido Más de una vez ya me han dicho Que había felices corazones que cruzan por mi camino Saca el candado que impedía traspasar mi puerta Te di las llaves en la mano y te quedaste afuera Porque en las bases princesas mi corazón se acelera Porque visites su celda y le destinas su sentencia No de más vueltas, por ti destruí mi laberinto Para que llegues sin demoras a mi paraíso Y aunque me pierdo escribiendo Transformo versos en cuentos De sentimientos robados por ti remarco mi texto Poca es mi aliento y mucho esfuerzo Mantenerte cerca, ya no hay remedio por tu culpa Perdí la cabeza Como esperar que me creas cuando tus ojos no observan Como esperar que a mi venga Signo existo en tu planeta Bate la piedra que siempre molesta el camino Sigo esperando como un perro muestras de cariño Me patineca y al piso y no pienso levantarme Hasta que extiendas tu mano y digas vine a salvarte Desde Emma Records Producciones Esta canción ha sido un sentimiento Que todos conocen La inspiración La trajo Power La trajo Power